los italianos o las orquestas, las grupas de metales, que está un montón de actividad para hacer así que tocamos juntos, pero no se puede tocar realmente juntos. También esta es una solución muy interesante para verse, para hablar un poquito de trompeta, de práctica, de música y para remaner en la casa, que es muy importante. Yo creo que mi presencia aquí es para hablar un poquito de mi visión de música, de trabajo cada día, de calentamiento y, claramente, si tienes unas preguntas, bienvenido. Cada día en este periodo, hoy era el 20... Maestro, te perdimos. No, ahora, ahora, fantástico. Ahora, ahora. Sí. Cada día, dije, hoy era el día 29 del calentamiento Corona sobre mi página Facebook, porque creo que también esa es una actividad muy importante para mi clase del conservatorio, para los estudiantes, pero también para compartir informaciones no geniales de mi actividad o lo que yo pienso para ayudar un poquito los trompetistas que me escuchan. Esto, pero, he repetido un montón de fechas, es un trabajo técnico, una preparación, un calentamiento, un desarrollo de la técnica personal que para mí es, y para todo el mundo, es muy, muy importante. Ma es muy difícil en este lugar de hablar de música y quería empezar esta charla con un poquito de esto. Muchas veces, el cerebro de los metales o de los músicos, de los estudiantes, es en la dirección del desarrollo técnico, que es muy importante, claramente. Ma es también muy, muy importante no dimenticar por qué se estudia la técnica, y mi respuesta aquí no es una respuesta genial. Es para buscar los medios para hacer música. Y la pregunta más importante es qué significa, qué es hacer música. Ser un músico y practicar la actividad de músico. Y la respuesta es muy simple, pero también desarrollar y practicar y trabajar cada día sobre el desarrollo de la capacidad musical y expresividad musical es muy importante. La pregunta es cómo hacer eso. Y también la respuesta es muy simple. Por ejemplo, escuchar un montón de música. La segunda pregunta es, si yo sé que escuchar un montón de música de altísima calidad es muy importante, es posible hacerlo cada día. Porque no hablo de este periodo. En este periodo estamos aquí en la casa y practicas la trompeta. Si estás con la familia, si has infortunado de estar con tu familia en tu casa. Y tenemos un montón de tiempo para escuchar música. En el tiempo normal, el conservatorio, el trabajo, el autopista, la máquina de la familia, el dentista, el médico. Es muy difícil de creer que escuchar la música es un desarrollo personal. También como el Clark en F sostenido menor es importante. Es muy importante exactamente en la misma manera. Es muy importante una actividad musical. Escuchar la música, para mí y para mucha gente, cantar la música antes de sonar es un consejo muy banal, muy fácil. Pero no está mucha gente que, sabiendo que es importante, lo hace regularmente. Creo que Carlos puede confirmar exactamente la misma cosa. En mi clase, en el conservatorio de Bolzano, el 90% del tiempo se escucha alguno que canta. O el estudiante o el maestro. O un poquito de sangre también en el estudiante. Esta es una otra charla. Cantar antes de tocar para nuestros instrumentos es muy importante, claramente. Porque no se puede ver lo que pasa. En el piano fuerte es muy simple. En el violín también. No tocar, más ver. En la trompeta no. Entonces, la imagen que quiero que sea muy precisa en mi cerebro antes de tocar, puedo, no sé si en español se dice de la misma manera, verificar. Quiero ser seguro que en mi cerebro está la imagen precisa de lo que quiero tocar. No solamente de la afinación o de las notas. Do, mi, sol. Es una imagen de música, de expresividad, de vibrato, de fraseo, de tensión, de sentimientos dentro de la música. ¿Por qué con la voz? Porque la voz es humana. Es parte del hombre. La trompeta no es metal. No es parte del hombre. Y la voz es muy entrenada hace muchos años a exprimir ideas que ya están en el cerebro. Exactamente de la misma manera, para mí es un consejo muy simple, pero muy eficiente de cantar todo. Y cuando crees que es bastante, cantan con un poquito. Una otra vez. O dos veces. Porque es una manera muy rápida, mucho más rápida que tocar y repetir fallado las notas malas. Y no es una garantía al 100%, porque todo el mundo sabe que la trompeta no es un trabajo seguro al 100%. Pero es más rápido. Maestro... Ahora, ahora, ahora. Ahora. Disculpa. Está la conexión italiana. No te preocupes, no hay problema. Un investimiento de tiempo antes de tocar, que puede ser una sensación de no tener tiempo bastante porque quiero tocar la trompeta, quiero tocar la trompeta. Y perder un poquito más a cantar para un desarrollo en el cerebro antes de la trompeta, para mí es exactamente el contrario, el opuesto. Se gana tiempo. Porque cuando tocas en la trompeta tienes una idea más precisa, más fina, más afinada de lo que quieres tocar. Y el señal que trabaja del cerebro a las cuerdas vocales es exactamente lo mismo que el señal del cerebro a estas cuerdas vocales que son las cuerdas vocales del trompetista o del tocador de metal. Eso es otra cosa. Ahora, escuchar un montón de música, cantar todo lo que quieres tocar y otras actividades como conducir la música. No conducir con la técnica del director, uno, dos, tres y cuatro. Saber que la música es una actividad de expresión, de conexión con los que escuchan. ¿Cómo se llama? El público. El público, el público. El público, perfecto. Bravo. Estoy muy bien en español. Ahora, conducir es una manera muy simple para desarrollar una conexión entre el movimiento en la música y el movimiento en tu cuerpo. Después, tocando la trompeta, para mí es más claro lo que quiero decir y dónde creo que la frase, la tensión musical se desarrolla si mi cuerpo es entrenado. Yo no digo que cuando toco la trompeta, quiero conducir. Sí, algunas veces cuando toco la orquesta sin el conductor, alora sí. La idea es una imagen mental del fraseo, de la tensión. Ahora, unos ejercicios de tocar, por ejemplo, el concierto de Haydn o el concierto de Rutunian sin la trompeta. Simplemente cantando y preguntando a ti mismo, ¿cómo es si yo fuera el director de la orquesta? ¿Cómo fuera mi cara para el inicio del concierto de Rutunian o para el inicio de un standard jazz? Es una cara feliz, es una cara en la otra dirección, el inicio del concierto de Rutunian no es feliz. Y, alora, esta manera de trabajar con tu cuerpo para afinar la idea que está en el cerebro antes de tocar es un trabajo muy interesante. Otras cosas, es un otro tipo de movimiento, danzar, bailar la música. ¿Bailar el concierto de Rutunian o bailar el concierto de Haydn? ¿Es extraño? Claro que sí. Pero yo no pregunto a mis estudiantes o a mí mismo de bailar el concierto de Rutunian por la calle. ¿Por qué no se puede para el COVID-19? También en el tiempo normal es un trabajo privado para buscar ayuda para desarrollar tus ideas de expresión. Una otra cosa muy simple es decidir un poquito de análisis del concierto. Un análisis, claro, puede ser un análisis de la armonía. Muy simple. Esta es la tónica, esta es la dominante, estamos en mi bemol mayor o en la minor. La idea es, ¿qué me habla esta frase? ¿Qué me dice esta frase? ¿Es una frase alegra? ¿Es una frase pesada? ¿Tiene malinconía? Decidir antes. ¡Ey! Esta es una solución muy estúpida, muy banal para hacer así que la música no es una sucesione. Notas una después de la otra, notas correctas, con la justa afinación, con el doble picado, lo que quieres. La música es un poquito más, mucho más. Y para buscarlo quieres desarrollar no solamente la técnica. Repito una otra vez. Quiero tocar bien la afinación correcta, el doble picado, los dedos en FA sostenido menor. Pero la música es una otra comunicación sobre la misma base. También, en la misma manera, grabar en este periodo es normal. Es normal, pero grabarte mismo, no solamente para el video para tu profesor, pero también para escuchar lo que tú quieres decir en tu concierto. Esta frase es feliz. Ok, escuchamos si realmente esta frase me sale feliz o me sale normal, me sale solamente correcta. La música quiere ser correcta, quiere tener una base de correctura, de regularidad, de perfección. Pero esto no es el final, esto es el punto de inicio del trabajo. Es una idea de energía, es una idea de arte. Hablamos de arte, no hablamos de mecánica o de motor o de Ferrari o de Valentino Rossi. En el MotoGP o en la Fórmula 1, la cosa más importante es el tiempo, la velocidad. No es la limpieza de tu actividad. Si tu moto o tu coche es el más rápido, tú ganas el primer premio, ¿verdad? No es una idea de limpieza. Pero si tú miras una Ferrari, es limpia, es linda, es una construcción casi de arte, exactamente como la moto, exactamente como toda la actividad del deporte. Si miras un Hussein Bolt que corre, es una idea de un movimiento lindo, un movimiento perfecto, un movimiento fácil. Esta es una forma de arte y también es un arte eficiente. Porque los que corren, los que trabajan sin este movimiento, porque no es un movimiento perfecto, no ganan el primer premio. En el arte también es mucho más importante para mí la expresividad musical y la idea de creación de cada frase, cada nota al servicio de la expresividad. Si no hablamos de otro, hablamos de hacer una casa, bien, esto no es arte, es construir una casa. La arte es diferente y los trompetistas, los músicos de metal, para mí, quiero pensar a nosotros como artistas, no como producidores de vibración labial. Ok, después, claramente, todos los consejos de los profesores sobre el desarrollo técnico o un ejercicio o el otro ejercicio, es claramente una cosa muy importante. Y también, en esta manera, creo que una manera, una idea muy simple y muy eficiente para imparar a tocar es la imitación. Imitación en la calidad del sonido, en la calidad de la articulación, en la calidad técnica. Ahora, este calentamiento que es el corona warm-up cada día a 11, 30, conmigo, es una idea que va en la misma dirección. Creo que, yo no soy, claramente, el único ejemplo, y seguramente no es el mejor, pero un ejemplo de calidad alta y tocar un ejercicio. No solamente esperando que el ejercicio me desarrolle el labio, pero tocar el ejercicio como un ejemplo, con una facilidad, con una afinación, con una calidad muy alta. Ahora, para mí, una otra idea muy simple es que no está un ejercicio mejor, es un ejercicio peor. Es una manera mejor, una manera peor de tocar un ejercicio, porque el ejercicio es un material, un miedo, no un miedo, un medio, para buscar un resultado. Y, claro, siempre es una idea de control de calidad, escuchar con los orejos, cosa que los músicos quieren hacer siempre, es una idea estúpida, una idea muy fácil, pero muy importante. Escúchate mismo, grávate mismo, también tocando el Clark, fa sostenido menor o hexatonal, y escuchando si te sale, no correcto, mas si te sale como si fuera Benjamín que lo toca, o Maurice André, no ahora, mas desde un poquito de años atrás. La idea es muy, muy simple, y tenemos un montón de soluciones que muchas veces no trabajamos. Una otra idea, un otro consejo muy estúpido. Todo el mundo de nosotros tiene una grabación del concierto de Haydn o de una pieza que querías tocar. Ahora, con la tecnología, prendo, tomo la grabación de, a mí me gusta Maurice André en el concierto de Haydn con Ricardo Mutti en la Filarmonía Orquestra. Muy bien, la grabación en el ordenador, y después, hacer así que, no sé en español, técnicamente, mas con Pro Tools o con Logic Pro o Audacity, software para la gestión del audio, dividir, bravo, bravo, Javier, como en italiano, dividere. La grabación en piezas muy pequeñas, y está la posibilidad de repetir esta pieza pequeñas, loop, un montón de veces. Ahora, una idea muy estúpida, tocar junto con Maurice André y Ricardo Mutti en la Filarmonía Orquestra. Una vez Maurice, una vez yo. Una vez Maurice, una vez yo. O soy estúpido, o soy loco, o después de seis meses, un poquito mejor toco. Es muy simple, y es gratis. Si quieres download la tracha de la canción de Maurice André, está 99 centésimos de euro. Se puede hacer, creo, 99, o un euro, o dos euros, o lo que es. Y es un medio, en nuestra casa, muy simple, para este desarrollo. No tocar como me mismo, porque yo soy el estudiante. Si toco como me mismo, yo toco como un estudiante. Yo quiero tocar como mi inspiración, mi ejemplo, mi maestro, mi profesor, mi héroe. Y, claramente, puede ser un héroe, un ejemplo trompetístico. Para mí, el concierto de Haydn, mi ejemplo es Maurice André. Mi ejemplo de vibrato es Miroslav Rostropovich. Era un violoncelista, el mejor del mundo. El sonido más grande que corre en el teatro, Luciano Pavarotti. El sonido puro del pianoforte, o la calidad sin esfuerzo muscular, Daniel Barenboim. Lo que tú quieres, la idea de trabajar junto, gratuitamente, junto a tu ejemplo, a tu héroe, es muy importante y muy fácil de buscarla. Ok, ¿cómo es mi español? Increíble. ¡Porque soy borracho! Malo, malo. Muy malo. ¡Quiero más cerveza! No, muy bueno. Bueno, claramente son palabras. Pero creo que también, no mis palabras, pero la idea de un pequeño cambiamento, changing, cada día... Marco? ...y practico con mi profesor. Y mi profesor me dice, ok, canta todo el día. Y yo vuelvo a la casa y toco como ayer, y practico como ayer. No está, niente cambia. Ninguna cosa, exactamente lo mismo. Allora, mi desarrollo no está. La mejor cosa de hacer después de la lección con tu profesor, es de tocar un poquito diferente, no hoy, cada día. Y desarrollar un método, una cotidianidad, un modo de trabajar, un poquito diferente, cada semana, cada día, cada información. Allora, mi pregunta para vosotros, no es una pregunta, es un augurio, un deseo. Un deseo, perfecto. No es de creer a Marco Pirobono, creer a Benjamín, porque yo soy Marco, Benjamín es Benjamín. La idea es, mira si es verdad. No es si es verdad para todo el mundo, si es verdad para ti. Allora, la idea es, un consejo puede ser, cantar todo lo que quiero tocar con la trompeta. Muy bueno. Hoy decido que para un mes, no quita, un mes, canto todo lo que quiero tocar con la trompeta. Y después de un mes, el 4 de mayo, puede escuchar tus grabaciones de hoy y de mayo, si tú tocas mejor, tocas mejor. Si tocas mejor, disculpa. Me dispiace. Si tú tocas mejor, bueno, esta puede ser tu cotidianidad. Cuotidianidad. Rutina. Rutina. O tu nuevo modo de trabajo. La misma cosa para conducir. No es una solución como una medicina para un día. Conducir cinco minutos el concierto de Haydn cada día para un mes. Y después mira si es mejor que prima. Bailar o grabar o hacer así con Maurice André, un compás Maurice, un compás oío, un compás Maurice o no. Y después mirar. Es un método empírico, se llama. No es un método de la iglesia. Esta es la verdad. No está una verdad. La verdad es de mirar si te sale mejor después de un trabajo un poquito diferente. Para el consejo de Marco, de Benjamín, de Alan Bizzutti, del Masterclass y no sé. Esta es una idea que creo que no es una idea genial, pero muchas veces tocamos siempre en la tradición. Tocamos los mismos ejercicios. La rutina, que para mí es una palabra no así interesante, porque rutina es boring, pesada. Una rutina es una repetición del mismo material. Más repito el mismo material exactamente de la misma manera. Puede ser que en un mes o en seis meses toco exactamente como hoy. Y ahora la rutina no es una rutina de desarrollo. Es una rutina de mantenimiento de la misma calidad. Hacer así que los consejos, los ejercicios, lo que se busca en el internet o en la lección con tu profesor puede ser una idea para trabajar cada día un poquito diferente y mirar se te sale mejor. Esta es una clave muy banal y muy simple, pero muchas veces no hacemos en esa dirección. ¿Ok? Fantástico. Después, ejercicio de calentamiento. También calentamiento para mí no es una palabra muy interesante, porque calentar es como pensar a la temperatura. Mis labios calientan bastante para tocar bien la trompeta. Si tú hablas, son las seis de la tarde. Si en el día tú ya hablaste, si comiste, si moviste tus labios, tus labios ya están calentados. La idea es de calentar el cerebro y buscar en cada ejercicio un desarrollo. Ahora, también aquí un consejo muy banal y muy fácil es no de preguntar qué es el mejor ejercicio para hoy. ¿Es mejor el Clark número 2 o el Arman número 3? La idea es de partir de una otra pregunta. ¿Qué quiero tocar mejor? ¿Qué ámbito técnico? ¿Qué zona técnica quiero tocar mejor en el próximo 10 minutos? ¿Quiero trabajar sobre la calidad y la facilidad del sonido? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué ejercicio puedo tocar ahora en los próximos 10 minutos para buscar este resultado? Respuesta. Clark, Chikovic. No es interesante. ¿Por qué? Porque el ejercicio es una respuesta, no es la pregunta. No está, en mi conservatorio, no está un examen de Clark número 2 o en Fa sostenido menor. Si no, Carlos, está en el examen de música. Desarrollar la técnica es muy importante. Repito una otra vez. La idea es que el material que tenemos en su ley o como se llama, el material que tocamos es una posibilidad de desarrollo. No es el problema. Es una posibilidad, un material que el señor Clark, el señor Chikovic, el señor Arman han escrito para los estudiantes. ¿Cómo creo que quiero escribir un ejercicio para hacer una posibilidad para los estudiantes de desarrollar el legato? Muy bien. Escribo, yo soy Mr. Chikovic, y escribo. Muy bien. Los estudiantes buscan este material, no para el material mismo, pero para usar el material y desarrollar lo que quieren. Ahora, también esta es una idea muy banal y muy simple. Muchas veces creo que tocamos y practicamos con la idea que el ejercicio es el problema, no es la solución. Ahora, preguntarte mismo qué quieres recibir del ejercicio. ¿Qué quieres desarrollar de este ejercicio? Y después, buscar el ejercicio que te gusta en este momento para desarrollar la misma cosa. Creo que es una idea. La trompeta, para su natura, es... ¿se escucha? Sí, sí, sí. La conexión de internet es instable. Muy bien. Es un trabajo de equilibrio entre cosas diversas. Claramente, los músculos de los labios son importantes, pero muchas veces trabajamos mucho más que lo que se necesita con los labios. El sonido no sale porque la vibración es rígida, no es una vibración libre. Ahora, pensar siempre a los labios, los músculos. Si trabajo, si ahora trabajo mucho más que lo que se necesita con los labios, y trabajo ancora, una vez más y una vez más, con la fuerza de los labios. No estoy en la dirección correcta. Y la dirección correcta es un equilibrio entre esta parte de mi cuerpo, la respiración, el movimiento del aire, pero también el cerebro, claramente, el arte, la capacidad de escuchar el sonido antes de tocarlo. Un equilibrio elástico, un equilibrio móvil. No es un equilibrio de la fuerza. Entonces, tocar cada ejercicio para buscar un equilibrio mejor es un consejo muy simple, pero creo que es muy importante. Entonces, por ejemplo, desarrollar las nodas acutas, porque todos los trompetistas quieren tocar agudo y fuerte. Muy bien, es importante, más también tocar bajo y piano. Porque, solo como ejemplo, en América dicen, se busca un lugar de trabajo en una orquestra con una audición, y tocando fuerte y agudo. Si quieres tocar para muchos años en la misma orquestra, quieres ser hable, capaz de tocar piano y bajo. Trabajar sobre registro puede ser un ejemplo muy interesante en esta dirección. Pero, buscando siempre y escuchando siempre que tu actividad de los ejercicios es en la dirección del mejor sonido que es posible. Ahora, en otras palabras, no está un ejercicio mágico. Para mí, el ejercicio mágico, por ejemplo, para buscar las notas acutas o para desarrollar las notas acutas, escalas. ¿Ok? Pero no es porque las escalas, es porque las notas de las escalas están muy cerca y con mis orejas y mi cerebro tengo la posibilidad de escuchar si cada nota tiene la misma calidad de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente. Se toco solamente escalas. Esto era un sol, pero no es posible de tocar este sol en ningún lugar profesional, ninguna banda y ninguna orquestra. ¿Por qué? Porque no está la calidad. Ahora, mucha gente cree que tocando el sol en esta manera, muy mala, se desarrolla un sol bueno. Para mí, esto no es verdad. El sol agudo, el sol lindo, es una consecuencia del fa sostenido lindo. Ki es una consecuencia del mi lindo tocado bien. Ahora, la idea es torna al inicio. Esta nota quiere ser la muy linda que tú puedes tocar. Y después, como en el ordenador, control, control, si, control, vu. Ahora, tocar la escala es importante, las escalas es importante. No para la escala, maper, para escuchar si todas las notas salen bien. Y, 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 toca con consejos simple y banal y desarrolla imagen en tu cabeza, en tu cerebro para, para visualizar la velocidad y la movida, el movimiento del aire que quieres para tu equilibrio entre el aire y el movimiento y los labios. ok, yo sé, mi español es terrible, ma, espero que se entiende. Sí, se entiende, se entiende perfectamente. Muy bien. Esto es, era solo un ejemplo, porque para los trompetistas las notas agudas son importantes. Muy bien. mala idea es, en, en todas las zonas de trabajo técnico, eh, creer que no es el ejercicio mágico que te ayuda, más es tu cerebro mágico que es, eh, capaz de controlar la calidad. Y, controlar la calidad es una consecuencia de imaginar la calidad antes de tocarla. Si no tengo una idea del doble picado y para mí el doble picado es o no pregunto a mí mismo cómo es el doble picado o cómo es el picado o la articulación. Mi respuesta sobre la, con la trompeta, miro en el Clark o en el Arban, están los ejercicios del doble picado, más si no pregunto, no me pregunto antes cómo quiero tocar eso, cómo quiero que me sale eso. Ahora, una solución puede ser estaban las notas, no todas, pero las notas estaban ya, el doble picado estaba, la primera vez que toco el concierto de Arutunian, no me sale, o me sale malo o me sale muy faticoso, muy pesado y después creo es la boquilla, es un ejercicio, quiero más ejercicios de entrenamiento muscular, de, de, ¿cómo se llama? Resistencia. cuando es una mala idea o estaba en mi trabajo a la casa una mala idea de imaginación de cómo quiero tocar el doble picado o las notas o las notas agudas. ¿Ok? Ahora, solo un otro ejemplo, el trabajo en el doble picado quiero que ser basado sobre la máxima calidad del sonido. ¿Cómo es posible de tocar con la máxima calidad del sonido si el ejercicio es demasiado veloz? no puedo escuchar si la calidad máxima ya está. No sé si con el internet la calidad del sonido está, pero la idea es, era muy lento, era doble picado, mi atención, mi concentración era la calidad del sonido, cada nota en la misma artística. En cada nota. Y después la misma pronuncia entre no diferencia. Y sí, era muy lento, es muy lento para que quiero escuchar, quiero tener la posibilidad si estoy tocando bien, si está bien con el metrónomo, clic, y después clic, y después clic. No es una cosa nueva, están generaciones de profesor que repitan siempre la misma cosa, trabaja lentamente, practica lentamente. Y después cuando tú crees que es bastante lento, toca un poquito más lento. ¿Ok? Está una cosa que me gusta mucho, en una grande escuela en los Estados Unidos, una escuela de violín, una frase que se repite muchas veces es si tú practicas en tu aula, y fuera del aula está alguno que escucha tu práctica, y alguno es capaz de entender la pieza, la pieza que tú practicas, significa que tú practicas demasiado rápido. práctica así lentamente que la gente no entiende la pieza que tú practicas. Esto significa practicar lentamente, pero no porque es lindo practicar lentamente, pero porque tenemos más posibilidad de entrenar el cuerpo, de enseñar a tu cuerpo, el cerebro tiene más tiempo para los señales, a los dedos, a la lengua, al aire, es una cuestión de tiempo y de mirar si lo que te sale es igual, simile a lo que tú tienes en la cabeza. Y la cosa más buena es que nunca te sale como en tu cabeza. Pero esta es una cosa buena porque la solución es mañana se trabaja una otra vez. Tener el estímulo que no me sale bastante bien, no porque es rápido o porque es agudo, porque no soy feliz, no tengo la satisfacción de decir así se toca la trompeta. Es un estímulo para hacer que mañana trabajo una otra vez y mañana una otra vez y una otra vez. Trabajar lentamente es una otra cosa que es realmente muy simple y que mucha gente con mucha gente trabaja una vez o dos veces. Es como una medicina. Ahora, trabajo el concierto de Arutunian. 30 segundos lento y después a tiempo, a tiempo, a tiempo, porque no tengo tiempo para trabajar. Y mañana la práctica es exactamente la misma y no está en desarrollo. Trabajar lentamente significa es emparar veloz. Trabajar veloce es emparar lentamente. Es una frase muy estúpida, muy simple, pero muy eficiente. Repito una vez más, si es un consejo, si crees que trabajas lentamente, toca un poquito más lento. Ok. Ok, perfecto. Esto es solamente una visión un poquito global de música para hacer así que cada día están dos modalidades de trabajo. Un trabajo técnico, un trabajo mecánico, los dedos, la lengua, el aire, la vibración, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Más también el segundo nivel que es sobre el primo nivel de técnica y es la comunicación musical. Y es un trabajo, no es un regalo, se dice regalo, un gift, un regalo, regalo, de Dios o no sé qué. Es una un desarrollo. Trabajar sobre la expresividad musical es un desarrollo, es un trabajo, es un trabajo como la técnica. No pensar a la música y creer que me sale musicalmente interesante el día del concierto o el día de la audición o el día del concierto de la solista no es verdad. Al concierto o la audición se toca siempre o yo toco siempre un poquito más malo que a casa. A casa me sale, es una frase también muy simple. Yo sé que a casa me sale, a mi casa sin el micrófono, sin nada y soy el mejor trompetista del mundo. Después tocar en el escenario como Maurice André, esto es una otra cosa. La idea es, yo sé que a la audición o al concierto me sale siempre un poquito más malo que a mi casa. A la hora la idea que sé, espero, prego o por hacer algo para desarrollar una técnica más linda pero también una expresividad musical más interesante. ¿Ok? He repetido muchas veces la misma cosa pero creo que es importante y que es más importante que compartir mis secretos del ejercicio de Clark fa sostenido menor. Con la mano izquierda. Ok. ¿Alguno tiene unas preguntas o todo está claro? Yo tengo una pregunta. Bravo. Tengo una pregunta, maestro. Me gustaría que nos hablaras, si es posible, acerca de las respiraciones en el movimiento del área. Claro. teóricamente es un discurso, una charla muy simple. Todo el mundo, todos nosotros somos hombres y el hombre es vivo. Si tú es vivo, tú sabes muy bien cómo respirar, cómo es tu respiración. o mejor, no pensar a la respiración correcta es la menor, la mejor manera que la natura te ha dado para vivir. No pensar. Porque si el trompetista piensa, es muy peligroso. Ok. exactamente en la misma dirección. Yo creo que no está una técnica secreta para la respiración del músico de metal. Es una diferente cantidad de aire, es una diferente calidad del uso del aire. En la vida normal, por la calle o en la casa, no quiero pensar tomo aire cada cuatro compases o cada cuatro tiempos. La respiración es la respiración. Esa es la diferencia. En la música quiero tomar aire solamente al inicio de la frase y a la fin. En el medio quiero soplar. Y la manera de soplar es una manera un poquito diferente, pero no es diferente la técnica, no son diferentes los músculos. Y pensar a la técnica de la respiración para mí no es necesario. No se necesita porque no conozco la técnica de la respiración, porque mi respiración es la respiración del hombre y tu respiración es la respiración del hombre. Es muy importante trabajar cada día para la respiración, no para ganar la respiración perfecta del músico, para traducir en la actividad musical tu respiración humana. Los ejercicios como tomar aire cuatro tiempos y suplar aire cuatro tiempos sin firmar el aire no es un ejercicio genial y no es un ejercicio para el desarrollo muscular, porque los músculos son entrenados 24 horas cada día, en la noche también, espero. Veamos mañana, nos vemos mañana. pero la idea es quiero trabajar sobre una diferente calidad y un diferente modo de suplar y de tomar el aire. Ahora, escuchar una otra vez como músico, escuchar el sonido de la respiración durante los ejercicios de respiración es la clave. Siri, tomo aire en cuatro movimientos. No sé si se escucha va. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esto no es un movimiento regular. Cuando toco la trompeta no es fuerte al inicio y piano la fin. Si quiero tocar una semibreve se llama en italiano una blanca sin la gamba. muy banalmente en la misma dinámica al inicio y la misma dinámica a la fin. escuchando tu respiración en un ejercicio muy simple como toma cuatro supla cuatro no es un trabajo muscular de fuerza es un trabajo de calidad. Ahora, puedo decir que los ejercicios de respiración son ejercicios para los orejos. Es una idea diferente escúchate mismo control de calidad para ti mismo. Es una idea malsana de tocar este ejercicio todos juntos ahora aquí. No, no, no será perfecto. ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¡No! ¡Carlos! ¡A la casa! ¡Carlos! ¡No! Todo el día. Ahora, claramente no será en el mismo tiempo en el mismo lugar que claro que sí pero la idea es escucha el sonido de tu respiración escucha el sonido en el en el movimiento número cuatro en el movimiento número uno explico mejor cada vez que la dirección del aire cambia puede ser que el aire se ferma está una pausa está un silencio entre la inspiración y la expiración a ser así que no está ningún silencio es la clave ¿la clave para qué? para buscar un hábito correcto eficiente e interesante para tocar la trompeta no para respirar en la calle o en la casa mirando el gran premio de Valentino Rossi ¿ok? Yamaha 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 Ok, esto es el primer ejemplo de trabajo, el más simple, el más banal. Solo una otra idea muy interesante. Si, como profesor, como trompetista, si digo la palabra stamp, todo el mundo en este momento de vosotros piensa en un ejercicio, ¿verdad? Ah, es bastante de pronunciar stamp. No es como en inglés stamp para la posta. Es stamp. Ah, en la cabeza. Ok, si tú buscas el libro de stamp y lo abres en la primera página a la izquierda, que está mucho antes de ah. Ah, no sé por qué. Porque no se lee, nunca se lee qué piensa James Stamp en su libro. Más se toca la trompeta. Ah, 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 ah. En la primera página, en la izquierda, abro el stamp, a la izquierda está ejercicios para respiración. Ok, mucho antes de ah, 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 ah. ¿Veis bien? En el stamp están variaciones, unas variaciones de este ejercicio. No está el 4 y 4, está el 4, después 4 tiempos de pausa y 4 tiempos de expiración. Bueno, Roger Bobo, en su libro, también, ejercicios de respiración, están un montón de posibilidades para buscar un reporto, una conexión entre mi manera de máxima calidad de mover el aire con menos músculo, menos fuerza que es posible y tocar y traducir esta idea en la trompeta. También la misma cosa, si tú tienes tu trompeta cerca, puedes tocar el mismo ejercicio sin trompeta y con trompeta. Ahora, pensar que los ejercicios de respiración no son trabajo muscular como en el gym, en la palestra, más es un trabajo de calidad, un trabajo de condicionamiento, un trabajo de traducción, un trabajo de hábito. Quiero, quiero que en mi futuro, cuando estoy en el escenario del Teatro Nacional de Madrid o el Teatro a la Scala de Milán, quiero que mi respiración automática, sin pensar en la respiración, fuera esta. Ahora, la repetición, cada día de ejercicios simples, como cuatro in, cuatro out, es importante para buscar un hábito automático de calidad muy alta. Mala calidad muy alta, se busca escuchando y con tu concentración sobre lo que tú tocas. Siempre, siempre, siempre. En el ejercicio de respiración solo, en el ejercicio de escalas con la trompeta, en el ejercicio del concierto de Haydn. Máxima concentración, esa es la clave. ¿Ok? Si quieres otras variaciones, no es más difícil. En lugar de 4 y 4, 5 y 5. O 4 y 5, o 4 y 6, o 8 y 8. Depende. ¿Quieres trabajar una velocidad alta del aire? 2 y 2. Una velocidad lenta, 8 y 8. Mala regla, siempre es la misma. La máxima calidad del sonido, la máxima regularidad, regelmäßigkeit. El sonido siempre lo mismo. Sin creciendo, sin disminuendo, sin pausa, sin silencio, entre la inspiración y la expiración, etc. O también, variaciones con acentos. Este es un acento cada negra. Un acento siempre 4 tiempos in, 4 tiempos out, con acentos cada negra. ¿Qué? Tercillos. O también trabajo con la articulación, con la lengua. Y en esta dirección, es normal. Y en esta dirección también, si piensas en la articulación de tercillos, en esta dirección, con la lengua. Semi-cocheas. Semi-cocheas. Y si el movimiento de la lengua quiere ser muy rápido. Altrimenti, es peligroso. Es una manera de mirar y de escuchar si tu movimiento, la velocidad de tu lengua, es bastante rápida para la articulación. Y trabajar en la dirección fallada es interesante. O trabajar para ganar un hábito de tomar aire muy rápidamente. Exactamente como mi ejemplo del doble picado. Antes de tocar bien el doble picado veloz, es muy importante tocar bien el doble picado lento. Tomar aire rápidamente en una manera de alta calidad es muy importante, pero antes de eso es muy importante desarrollar una calidad de tomar aire bien lentamente. Y después un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido. Por ejemplo, tomo aire y después sublo aire para tres tiempos y tomo aire para un tiempo. Tres, cuatro... Tengo un tiempo completo para la inspiración. Después siete corcheas en esta dirección, solamente una corchea en esta dirección para la inspiración. Tengo una corchea para tomar aire. Tercillos. Unce tercillos en esta dirección, en el último tercillos para tomar aire. Tengo solamente un tercillo, una corchea. Semicorcheas. ¿Cómo se dice? Tercillos de semicorcheas. ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Ok. Repito una otra vez. Es importante desarrollar una dificultad más alta sobre una cosa que soy capaz de tocar. En otras palabras, tocar estos ejercicios hoy, nigras, corcheas, tercillos, semicorcheas, no es inteligente. La idea es, ¿qué es tu nivel hoy? Y desarrolla tu nivel de máxima calidad. Mañana, o en una semana, o en dos semanas, o lo que es, lo que quiere. Es una idea de, en italiano se dice, honesta. Honesty. Sí, honestidad. Sinceridad. Ser sincero con uno mismo, claro. Bueno, bravo. Unas veces puede ser una cosa dura de descubrir que tú no tocas así bien como crees. Y tus ejercicios están más difíciles que lo que tú puedes tocar con la máxima calidad. Tocar con sinceridad es preguntarte mismo, ¿qué es mi nivel? Y trabajar para hacer así que cada día este nivel es un poquito más grande. ¿Ok? Variaciones sobre la respiración. Última cosa. Es una otra cosa muy simple, pero hay dicho que el trabajo con la respiración no es un trabajo de desarrollo muscular. En la palestra o corriendo es muy importante trabajar para mucho tiempo. Si quieres correr la maratona a Nueva York o a Barcelona, en una maratona es 42 kilómetros. Tu entrenamiento es sin proporción. Si tú entrenas una vez a la semana, una media hora, no corres la maratona de Barcelona. También no es inteligente correr cada día ocho horas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ok? Es inteligente de buscar un equilibrio entre fatiga, esfuerzo, músculos y reposo, descanso muy inteligente. Exactamente como en la trompeta. Trabajo y descanso. Los ejercicios de respiración no son ejercicios de desarrollo muscular. Son ejemplos. Es una diferente manera de tocar los ejercicios. Es mucho más interesante de ser en contacto con tu ejemplo muchas veces cada día. Para poco tiempo, 30 segundos cada 5 minutos de trompeta. Es mucho mejor así que media hora lunes y nada para toda la semana. ¿Ok? Es una otra manera de descansar un poquito con tus labios, trabajar con la máxima calidad porque tu cerebro siempre trabaja, siempre se entrena sin la fatiga de los músculos. Pero es una manera de no sanguinare, de no sentir el sabor de sangre en tu boca. ¿Ok? Gracias, gracias, gracias. Riego, 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 riego. Tengo otra pregunta. Sí. Marcelo Campillay, Trumpet Player of Argentina. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Marcelo. Chao. ¿Cómo estás, Marco? Un gusto. Bien, me gustó mucho lo que has dicho. Disculpe. Sí. En español se dice con gusto, no con gusto. Con gusto. Con gusto. Soy argentino. Me ha gustado muchísimo la explicación de las escalas. Yo lo uso mucho cuando enseño de repetir la anterior y también en las lecciones. Es la única forma de que tenga sentido tocar algo, ¿no es cierto? Una nota igual a la otra o igual a la anterior. Y me ha gustado mucho también lo que has dicho referente al tucutucu que se puede trabajar lento. Suena feo. El cu suena muy feo. Muy feo. Y al tocarlo más lento, más feo aún. Y quería saber si tenés alguna técnica o realmente tocarlo bien lento con el que se haga tucutucu y tratar de pulirlo a ese segundo que es con la garganta. ¿Hay alguna técnica específica o trabajarlo simplemente? Parto de una idea muy simple. Muchas gracias por tu pregunta. Antes, una otra cosa que tengo en la cabeza para las escalas. Una cosa que me gusta mucho es la relación entre la boquilla o la vibración pura y la trompeta. Una idea también para los estudiantes, para mí mismo, porque creo que yo también soy un estudiante que quiere tocar mejor cada día. Es muy simplemente pensar a la escala no como notas diferentes. Una se llama sol, una se llama la, una se llama si, una se llama do. ¿Por qué? En Alemania los nombres son diferentes, me tocan muy bien igualmente. Y el riesgo es que si pienso continuamente a so me sale rondo, la me sale chiaro, si me sale i. Ahora, la idea es que creo que los nombres de las notas no son importantes, solamente para decir que la sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven es la sinfonía en do menor. Esta es la sinfonía, no es la sinfonía en do o en re, es la sinfonía de las notas. Solamente para decir, si pienso a una vibración que es y solamente pienso a una diferente velocidad del aire, no toco el sol, toco el la, toco el si. Es una manera muy simple para conectar las notas. Y después, claramente, la trompeta no es posible conectar con el glissato, más con esta idea de... de tocar y de pensar a una nota únicamente, más rápida en el aire o más lenta en el aire. La segunda cosa, del doble picado o del cu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu. Una idea muy simple que pienso muy fuerte. Lo que he trabajado y toco mejor lo que he trabajado más tiempo y toco mejor lo que... Perdón, se cortó la conexión. Podrías repetir en la última. Claro que sí. Creo que mi competencia, mi capacidad de tocar algo es proporcional con el tiempo investido. Explico. Toco mejor las cosas que hay tocado más, más tiempo. O con más cerebro, claro, con más calidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tocamos con el tu? ¿Cuánto tiempo tocamos con el cu? 99.9% y 0.1%. Ahora, una respuesta muy simple para desarrollar el cu, es de tocar con el cu. Las únicas veces que tocamos con el cu es en el doble picado o en el triple picado. Es una percentual muy pequeña en la percentual global de la articulación. Ahora, unos ejercicios solamente con el cu... No es posible de hacer 50 y 50, claramente. Hacer 10 y 90 puede ser una solución. Unas veces... Solamente con el cu. Claro, para mí también, para un estudiante que toca el cu para la primera vez, es como tocar la trompeta para la primera vez. Toca mal. Y sale mal. La solución más simple es de tocar más. Claro, si desarrollo un hábito malo de tocar con el cu más tiempo. Bien. Va a tocar pesado y con mucha fuerza. Co, 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 co. Y creer que mañana me sale mejor. No es verdad. Es el riesgo. Es el trabajo del profesor. Claro. De controlar y escuchar. O el trabajo de mi profesor para mi estudiante. Esto es la parte profesora. Esta es la parte estudiante. Ahora, repetir un hábito malo. Es una ganancia de tocar mal. Es una seguridad de desarrollar una manera mala de tocar. Pero, en esta idea, tocar lentamente y el confronto, la relación entre ejemplo y ejercicio puede ser la clave y puede ser la solución. Ahora, tocar lentamente con el cu solamente y tocar lentamente confrontando con el maestro de articulación que es el tú. Tú, 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 co, 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 co. Y después dos y dos, una y una, lo que quieras. Mala idea. Mi primera respuesta es de hacer más. De calidad, claro. Más ser más. No me sale la articulación en el sol pianísimo. ¿Cuántas veces tocas el sol pianísimo? Dos en mi vida. Te sale mal. Claro. El sol central, medio fuerte, me sale bien. No porque es más fácil, principalmente porque se toca más, mucho más. Entonces, ¿cuál es la otra, si dice en italiano, la otra faccia de la medalla, la otra cara de la moneda? De la moneda. Bravo. ¿Vedi? Capito? Es internacional. Lo que me sale mal no me gusta tocarlo, ¿verdad? Si no me gusta tocarlo, no lo toco cada día. Porque no me gusta. Más si no lo toco cada día, me sale mal. Y por eso no me gusta. Y me sale mal. Y no me gusta. Y no me sale mal. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. De buscar las cosas que me salen mal y las cosas que no me gusta tocar. ¿Por qué no me gusta tocar? Porque me sale mal. Y para tocar bien, quiero tocar más. Un ejemplo para mí era la trompeta piccolo. El trompeta piccolo. No me gusta. ¿Por qué no me gusta? No me gustaba porque no la tocaba y por eso no me gustaba. Ahora he decidido. ¿Quiero tocar la trompeta piccolo? No cada día. Más que antes. Y me sale mejor. Y me gusta más. Y toco mejor. Y toco mejor. Me gusta más. La solución es cu 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 cu. Todo el día. Muchísimas gracias. Excelente explicación. Gracias. Another question. Otra pregunta. Del maestro Benjamín Moreno. ¡Uh! ¡Marco! Fantástico. Una pregunta fácil, por favor. Fácil. La capital del Larcanso. La Antártida. No sé si tenías pensado hablar de más cosas diferentes que no eran técnicas. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú podrías hablarnos un poco de la escuela trompetística italiana? Un poco de la historia. La influencia de otros países. ¿Cómo se toca en Italia? Un poco esa era la pregunta, ¿no? ¿Miráis a alguien especial o tenéis? ¿Qué figuras más importantes han sido la imagen de Italia? Por ejemplo, ¿tuve influencia? ¿Tú tocas tan, tan, tan bien? ¿Es puro italiano o tienes muchas influencias de todo el mundo? Un poco así, ¿no? La pregunta genérica. Ok. Esa es la pregunta fácil. La historia de la trompeta en Italia. ¿Querría hablar de tucu tucu, por favor? Un poquito más. Es una pregunta muy interesante y es una investigación muy interesante. Creo que están muchas cosas juntas y en conexión con la tradición española. Yo pienso a las bandas, a la tradición de la iglesia y la banda y la Pascua, las procesiones. El solo del Flicornino. Y están, está una misma tradición en Italia. En Trapani está una proyección del Viernes Santo de más de 24 horas también, como a España. Sí, sí, sí. Y la idea es España y también Italia para los instrumentos de metal. Creo que es un raporto, una relación entre la banda y la música seria, la orquesta. Creo también que en el sur de la Europa, sí estamos pensando en el desarrollo de la tradición de la orquesta. Hace 50 años en Chicago, ya estaba, ya tocaba la Chicago Symphony y Berliner Philharmoniker y Viena. Yo creo que en Italia, no sé, a Madrid y a Barcelona, pero ¿cómo se dice? Hace 50 años. Hace 50 años. Ya, el nivel no era lo mismo, no era lo mismo. Y también la técnica de la trompeta era muy diferente. Ahora, después de contactos con diferentes escuelas, la escuela americana, Arnold Jacobs, hombres como Guido Corti o Giancarlo Parodi, que estudiaron en los Estados Unidos, o hombres que estudiaron en Alemania, en Berlín, en Viena, han portado en Italia una tradición y un desarrollo técnico, creo, muy diferente. Yo, cuando tocaba, que era pequeño, las primeras veces estaba un montón de gente trabajando y explicando la trompeta, como, ¿cómo se dice? Escutar, speed, arise, thing. Escupir, escupir. Escupir. En España también. Ahora, la fuerza de los labios y la fuerza de los músculos, y esto ha tenido un desarrollo muy diferente. Exactamente la misma cosa con el material. En el conservatorio se trabaja mucho material bueno, muy viejo, más bueno, también mucho material viejo, más malo. Están páginas y páginas. O la cosa más peligrosa, a la página 3, para un niño pequeño, es un estudio de una página entera. Ahora, los niños o mueren, o creen que no es bastante bravo para la trompeta. Esta es una visión parcial del desarrollo técnico, si quieres. La trompeta en Italia, o los instrumentos de metales en Italia, hace Giovanni Gabrielli y Tartini, el concierto de Torelli. Es una tradición muy, muy antiga y también en España. Pero creo que exactamente como en Italia y en España, si nuestro desarrollo técnico ha estado un poco en retraso, tenemos un otro alma, un otro sangre. Creo que lo que no hacemos, no podemos tocar como los americanos o los alemanes, se puede tocar donde falta la técnica, está el sangre, está la pasión. Y creo que esta es la dirección mejor. O la dirección también mejor es de tocar juntos con las dos tradiciones. En otras palabras, si creo que puedo ser competitivo con una orquesta, un hombre, una tradición alemana, como pensando a la perfección técnica, es como producir coche. Creo que Mercedes es un poquito mejor de Fiat. Ok. 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 no es la solución, porque la tradición alemana está más desarrollada. Para nosotros, también en las competiciones internacionales, en el último decenio, hace 10 años, está un montón de trompetistas españoles, con mucho buen resultado, también en Chicago. Oye, Marco, una pregunta personal. Hace muchos años nos conocimos cuando los dos tocábamos Yamaha, ¿sigues tocando Yamaha? Sí, claro que sí. ¿Qué boquilla tocas? Wedge. Desmontable, ¿no? Sí, es montable en tres lugares, y para los que no conocían el Wedge, es un boquino canadizo y no es, ¿cómo se dice? ¿Flajo? Recto. Es octogonal, ¿no? Sí, está un poquito de espacio. La forma es un poquito así. Es curva. No es también rondo, es un poquito oval. Es una ligera diferencia, me gustan mucho, pero la idea general es si estaba la mejor boquilla del mundo, los hombres vendeban solamente una. Si en el mercado están muchas boquillas, significa que están mucha gente con diferentes habilidades, diferentes posibilidades, diferentes exigentes. Y esa Yamaha, ¿la tienes sin plata? ¿Por qué tú quieres que esté sin plata? No, porque es vieja. No, después de, creo, diez años, no era completamente sin, pero era mitad y mitad, half and half. Y ahora he decidido, ok, todo half, pero todo sin la Kiron. Los otros son normales. No están limpios, pero normales. Muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Interesante. Me encanta. Pues más preguntas, Jorge. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Algo que quiera saber? Echa, está media gente. Hay otra pregunta aquí. Ah, sí. Marcelo. Maestro Marcelo. Sí, sí, me llamó la atención otra vez. Me llamó la atención la boquilla. Esa boquilla. ¿Qué tiene? ¿Una colocación fija si es ovalada, entonces? ¿Perdón? ¿Tiene una colocación fija, entonces, si es ovalada? Claro. Están dos, no se mira, sí, por si sí, así. Están dos... Ah, vale. Tiene dos marcas. Dos marcas, sí. Ajá. Estos son el norte, el sur de la boquilla. Porque esta forma, ¿cómo se llama el caballo? El caballo. El caballo. Es lo mismo. El caballo lo entiendo. El trote, no sé. ¿Cómo se llama el caballo? El caballo. El caballo. Sí, sí, el caballo. El caballo. Esta que está en la schiena del caballo. La montura. La montura. La montura. La forma de la montura, ¿ok? El masterclass de trompeta. Esta forma de montura no es en la misma conformación labial. Es en esta dirección. Ahora, la teoría es que está un poquito más de presión, de contacto en el norte, en el sur, y un poquito menos aquí. Porque aquí la piel y los músculos son más delicados y es posible con un poquito más de presión en el norte, en el blanco, en el sur, y no en el rojo, que el sangre se mueve mejor. Esta es la teoría. La práctica... ¿Qué ha logrado con esa boquilla? ¿Ha logrado cosas que antes no lograbas, por ejemplo? No, es una diferencia pequeña. Mr. Wedge dice que es mejor la afinación. Siempre se quiere trabajar y practicar cada día. No es una boquilla mágica. No es una boquilla mágica. Yo creo que es como... Sí, si tú quieres... Esto no es una... No hablo para ti, maestro Marcelo, pero para todo el mundo. Buscar la boquilla correcta, la boquilla mejor, es también un equilibrio entre cosas diferentes. La búsqueda de un sonido. Si toco en una Big Band, el sonido que quiero es muy diferente que si toco la cuarta trompeta en la Orquesta de la Ópera de Madrid. ¿Claro? Entonces, la trompeta y la boquilla quieren ser diferentes no para resolver un problema o para buscar soluciones, sino para buscar mejor un sonido que ya está en mi testa. Una otra cosa para todo el mundo es, si tú quieres un coche para ir al supermercado y buscar la comida, la Fiat es perfecta. No costa... Si trabajas en tu coche, porque tu trabajo es de hacer 40.000 kilómetros cada año, la Fiat Panda es un poquito mala y quieres un otro tipo de coche. Porque la Panda es mejor para el supermercado, para mi mamá es mejor la Panda. Para mi no es mejor si tú trabajas en la Fórmula 1 o en el Gran Premio. El tipo de coche y las diferencias entre el tipo de la goma, del pneumático, es diferente porque tus necesidades son diferentes. La clave para la boquilla siempre es una. Buscar un equilibrio. No buscar soluciones en la boquilla o en la trompeta. ¿Cómo se dice? Elegir. Elegir. Con el ayuda de otro hombre. Esto para mi es más simple. Más orejos y no solamente tus mismos orejos. Claramente la sensación de comodidad, de facilidad en la boquilla es muy importante. Más también importante cómo es el sonido, no en el escenario, pero donde se escucha el sonido. Tocas en la banda, en la plaza. Tocas en la orquestra, en la sala. Esto para mi es una solución muy interesante para mi. Y me gusta el sonido, la facilidad de buscar el sonido que quiero. Casi siempre. Las notas que quiero, casi siempre. Y también es una boquilla, ¿cómo puedo decir? Esta, mi boquilla, flexible. Esa es una boquilla oficialmente para trompeta alemana. No es una boquilla pequeña. Más toco también el Gershwin o el Quinteto de Metales con la misma boquilla. No es la única. Tengo... Y depende de la pieza, depende del repertorio. Depende principalmente, no de las notas agudas o bajas, del sonido que quiero. Sonido, sonido. Sí, totalmente. No, yo te he preguntado porque nunca le había sentido ni siquiera nombrar ese tipo de boquilla. Por eso me llamó la atención y te preguntaba. Y creo que todos... Conocés la vida de Juan Manuel Fangio, ¿no? Claro. Argentino. Bueno, todos queremos ser Fangio con la trompeta o con la boquilla. Porque Fangio corrió en toda la escudería y ganó en toda la escudería. Claro que sí. Exactamente. Y la última pregunta de curiosidad también. ¿Qué modelo tiene de Yamaha? ¿Zeno? Esta es la Z. O tanto también es Z. Muy liviana, muy liviana. Una pluma. Sí, una pluma. Me gustan las trompetas lejeras. Y también la trompeta en Do es una Chicago Primo Model. Y después para allá está toda la colección. Los violines. Sí. El Sacro Graal de las trompetas. También. Yo soy un artista Yamaha, pero no es una relación como hace 20 años. No busco dinero para cernir una trompeta, pero toco la trompeta que me gusta más. Y después de un poquito de tiempo, he descubierto que las trompetas Yamaha me gustaban más que las otras. Esta es simplemente la idea. Ah, una otra cosa. Esta es la muy ligera. Es la 8310 Z. Bobby Shoe. Ah, Bobby Shoe. Bobby Shoe. Y oficialmente es una trompeta para tocar en un quinteto jazz muy cerca del micrófono, por ejemplo, y tocar en el jazz club. Y ese es oficialmente el porqué de esta trompeta. Yo he tocado con esta, se dice Vita de Rohe, Heldenleben. Sí, 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 Strauss. Strauss. Ningún problema. Es para el supermercado esa. Sí. Pero solamente para decir, no están, ¿cómo se dice? Labels. Etiqueta. Sí, etiqueta, sí. Etiqueta. Esta es una trompeta para el jazz, pero se toca... Ay, se corta. Perdimos conexión. La trompeta para la orquestra puede ser perfecta para un músico de jazz. Entonces, siempre es una búsqueda de un equilibrio y una búsqueda sobre la experiencia personal. Una comparación. Sin ningún problema. Este es un consejo para todo el mundo. No pensar, esta es la boquilla perfecta porque la toca Adolf, o Adolf Herseth o Maurice André. Porque es diferente. Y también para la trompeta. Pero es un deporte muy interesante de buscar trompetas y boquillas. Exacto. Gracias, eh. Gracias. A usted. Ok. Continuamos. Las últimas dos preguntas. The last two questions. José Antonio Mata. Y después se come. José Antonio. Ya come. No te oigo, José Antonio. No sé si estás por ahí. A ver. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora. Hola. ¿Qué tal, Marco? Ya sé. Nada, simplemente comentar. Cuando comentaste el enfoque de la enseñanza en tu conservatorio, lo haces desde el punto de vista de la música hacia los libros. ¿Te referías, por ejemplo? O sea, ¿no trabajáis directamente Clark y después en la determinada obra? No, yo he dicho que en mi clase se canta mucho. Sí. Bueno. Se canta también el Clark, unas veces. La idea es, sí, claro, los libros son muy importantes porque es la base. Y sé que esta base es buena porque mil y mil de trompetistas ya tocaron esta base. Significa que es buena. Pero también quiero solamente decir que eso es un ejemplo de trabajo. Y como Mr. Clark o Mr. Schlossberg decidieron escribir eso, tú o yo o mi estudiante puede hacer exactamente lo mismo. Una otra cosa muy interesante, pienso que es la parte de la misma pregunta, es el discurso contrario. Empezar del material de la obra y componer tu mismo ejercicio o una variación. Un ejemplo muy banal, muy simple, es el inicio del concierto de Haydn. Para buscar la mejor o la articulación, la forma de las notas que me gusta más, tocar más de blancas puede ser una buena solución. No solamente las blancas escritas en el concierto. Alora es como una instrucción de las notas blancas. Por ejemplo, en la manera del estilo de Haydn, más tocando las notas de Clark. Vibrato, la articulación. Y después, con esta más grande, es solo un ejemplo, claramente, por claro. Más experiencia en las blancas, en la modalidad de Haydn. ¿Cuándo quieres tocar realmente las blancas? La misma cosa para la corchea. No se puede compartir esta idea. En mi cabeza estaban las cuerdas de la orquesta de Haydn tocando conmigo. La tónica y la dominante, el quinto grado, el cartograno. Es Clark. Más es una... Totalmente. Claro. Es la manera que hay dicho antes, de no tocar al Clark como un problema, mas tocar al Clark como una solución, como una solución de estilo, etc.. Pues sí. Pregunta Carlos. ¿Cómo es el juego de las escalas en la clase de Bolzán? Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Los arpegios. Porque no me lo sé. Por eso es horrible. Cada día en mi clase, yo enseño el lunes, el martes. No cada semana, pero cuando estoy en Bolzano, y también mi otro profesor, Giancarlo Parodi, se empieza todos juntos con el warm-up. Que no es un warm-up, es una sesión de técnica comunitaria. Ahora, unas veces se toca el juego de las escalas o el juego de los arpegios o ejercicios. Exactamente como en la pregunta y respuesta. Yo toco, la clase toca. No es original, claramente, pero es para mí una manera didácticamente interesante, no para descubrir nuevos ejercicios, porque las escalas son escalas. Las escalas pentatónicas o hexagonal son nuevas. o la mixolidia. Pero esta es una idea de compartir un ejemplo. Repito una otra vez. Mi ejemplo no es el único. Estamos un montón de profesores y un montón de calidad no es el mejor, no es el peor. Es un ejemplo. El juego no es de tocar los ejercicios que toca el profesor. Es tocar los ejercicios como toca el profesor. Esa es la diferencia. Y después, si desarrollo esa capacidad, es la capacidad de imitación del material que está en mi cerebro. Si cambio el compact disc o la clave, la USB key, aquí, no está más Marco Pirobón, está Maurice André, o está Carlos o está Benjamín. Es una idea de desarrollar la capacidad de imitar. Y después, a la última fase, imitar tu misma idea, que es la mejor idea del mundo si tú eres un artista. Y después, desarrollar la técnica para soportar esta idea mejor del mundo. ¿Es la respuesta a tu pregunta o es una respuesta totalmente... diferente. Ok, de las cuestiones, la última pregunta, Diego. Diego. buenas tardes. Breve la pregunta. ¿Qué tal? Si nos puedes hablar un poco de cuál es tu pensamiento a la hora de repartir una rutina de estudio o un día de estudio. Las proporciones. Muy bien. Técnica, quizás, por la mañana o no sé, repertorio. dos consellos antes de todo. Uno, para mí, dimentica, forgot, forget. Olvidar, olvidar. La palabra rutina. ¿Ok? Es una idea de trabajo cada día. Número due, la búsqueda es muy personal. Creo que no está una única solución de la técnica por la mañana y la música en la tarde o media hora. Es una búsqueda absolutamente personal. Pero, exactamente como es una búsqueda científica, la idea es de explorar diferentes soluciones y después confrontar lo que salió. ¿Es claro? Si siempre toco o practico en la misma manera, no es una búsqueda, es la misma manera. Y no sé si esta es la manera más eficiente para mí mismo o es la segunda más eficiente o es la última más eficiente. Un poquito de juego de no tocar como la tradición. Ayer tocaste la técnica en la mañana y la música por la tarde. Bienísimo. Hoy, el contrario. Y mirar se me sale mejor. Quizás tocar diferente cada día es peligroso también. Pero una semana, dos semanas de experimentación y grabarte mismo y después una otra solución puede ser también diez minutos de técnica, diez minutos de pieza, diez minutos de cantar, diez minutos de conducir, diez minutos de treinta segundos de respiración y después diez minutos de técnica. No sé, no sé qué es tu nivel, tu preparación física, tu necesidad de trabajo. Es muy difícil de dar un consejo en esta dirección. Igual es buena la respuesta. Entiendo que básicamente verlo de manera personal y tratar de encontrar metódicamente una manera que te funcione. Pero básicamente esa es la forma de abordar. Sí. Perfecto. Y una otra cosa más. Pensando la palabra rutina, creo que puede ser y cada día queremos tocar una rutina que no es pero una rutina de los mismos ejercicios, toca veintidós minutos el dos del Clark y después el trece del Schlossberg y después tú eres un buen trompetista. Creo que puede ser y quiere ser una rutina de temas, de argumentos, de zonas. Ahora, cada día quiero trabajar sobre calidad del sonido, afinación, flexibilidad, picado simple, picado doble, picado triplo, articulaciones, nodas, acudas y range, extensión, dinámica, crescendo, pedales. ¿Qué ejercicio hacer en este tema? Tu decisión. Pero un otro consejo muy simple es de tomar un papel de y ver una rutina de argumentos, de temas como ¿Chis o no? ¿Chis o no? ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora. La conexión se debe descansar, descansada. Ahora, tener un papel de carta o un file Excel y tener una lista no de ejercicios más de argumentos, de temas y cada día escribir si trabajaste estos es una solución muy simple, es una solución para hacer así, que también los argumentos como la articulación se trabaja cada día. ¿Por qué? Misma explicación, los argumentos que me salen pejor son las cosas que no toco y si no le toco cada día me salen pejor. es una manera de romper este hábito de tocar solamente las cosas que salen bien más de tocar todo lo que quiero tocar para la trompeta y también es una manera de mirar si a la fin de la semana o a la fin del mes tú tienes el número igual de x sobre todos los argumentos es una cosa muy banal muy fácil es muy eficiente y también creo que una división es de practicar la técnica o mejor, de trabajar la música cada día al menos cuanto trabajar la técnica una hora de técnica, buenísimo una hora y un minuto más de música y trabajar música repito una otra vez, no es solamente tocar el concierto de Haydn o esperar que me sale el mi bemol trabajar de música es escuchar estudiar la partitura la análisis de la armonía las diferencias entre la grabación de Benjamín y de Maurice y de Marco escuchar para estudiar dirigir cantar eso es trabajar de música también sonar la trompeta como si tú fueres si tú fueres en el escenario no es un trabajo técnico miramos se me sale el concierto de Haydn no, no es un trabajo de ahora estoy en mi habitación claro que sí como si yo fuera en el escenario en los jurados en la audición o al concierto está mi grande amigo en la orquestra de Roma de Santa Cecilia Andrea Oliva suena la fluta trabaja muchas veces a casa con la fluta para el ensayo o el ensayo general a la casa con ¿cómo se dice? con el vestido del concierto con el uniforme sí con el uniforme ¿no? de la banda de la orquestra con el smoking o el frac o con la la escarpa la escarpa del concierto la idea es practicar el concierto no practicar la técnica de las notas del concierto de Haydn ma practicar como si tú fuere en el concierto ahora el concierto está una otra vez que tú tocas el concierto no la primera vez eso es un otro argumento muy interesante que es la preparación mental y la la gestión emocional del trabajo ma creo que es que quieres ser parte cada día de nuestro trabajo también como los dedos la técnica rápida el doble picado muchas gracias a ti gracias Diego bueno pues maestro Marco Pirobón gracias miles por tu participación gracias voy ha sido increíble vamos a darte un aplauso como lo damos aquí aplauso para el maestro las manos blancas muchas gracias por tu apoyo a esta iniciativa solidaria para que bueno durante estas dos horas olvidemos olvidemos un poco el tema del coronavirus y de tanta tanta miseria que hay en la calle porque bueno en Italia lo habéis pasado muy mal en España lo estamos pasando ahora muy mal con prácticamente 700 muertes diarias es un disparate y bueno todo lo que podamos hacer para quedarnos en casa es estupendo con lo cual maestro Marco Pirobón gracias y miles muchísimas gracias no quiero despedir al maestro sin deciros que el coronavirus warm up que él realiza en Facebook es fantástico lo podéis ver en YouTube también es fantástico por si queréis uniros todos los días ya va por qué número va 29 el coronavirus warm up maestro 20 el coronavirus warm up 29 ¿lleváis ya? 29 hoy mañana 30 mañana 30 sin domingo sin nada animaros es una muy buena manera de calentar con Marco Pirobón es un espectáculo y por otra parte si queréis profundizar más en la idea de Marco Pirobón sobre la trompeta podéis ver los dos DVDs de Sofía la Música en la Editorial Academia que son fantásticos los dos son fantásticos me encantan los dos DVDs increíble Marco George Mejero gracias 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 muchas gracias creo la última cosa es en este tiempo muy pesado si cada uno hace su parte puede ser que la situación es un poquito menos mala de como puede ser yo no soy capaz de ir al hospital y ayudar como un médico o como un enfermiere porque creo que es peor que estar a la casa pero compartir lo que lo que lo que soy capaz de hacer como vosotros es una de las cosas que se puede hacer compartir vídeos compartir limpieza compartir música compartir arte es lo que un artista es capaz de hacer y creo que es posible y muy importante de hacerlo muchísimas gracias para la invitación gracias Marco espero verte pronto por España yo también a Italia chao chao bueno pues muchas gracias a todos y todas es en plazo para lo que nos queda de semana recordad que mañana mañana tenemos a Esteban Batallán trompetista de Chicago Symphony que nos hablará sobre la trompeta en Chicago el viernes a las 12 de la mañana tenemos a don Vicente Honorato que nos hablará sobre las trompetas Stombie su diseño y el sueño que tiene para los instrumentos de viento metal y el viernes por la tarde a las 6 tendremos a Rainer Auerbach que nos hablará sobre la emisión y el calentamiento en la orquesta alemana deciros que ya para la semana que viene tenemos confirmado a Rubén Marqués trompeta solista de la orquesta de Valencia Juan Antonio Martínez trompeta de la orquesta nacional Fabio Brum trompetista de la orquesta brasileña y Lucía López que es una trompetista que ha realizado una investigación sobre la prevención en lesiones de trompetistas una investigación muy interesante tenemos muchas sorpresas tenemos muchísimas cosas que hacer una propuesta del maestro Marcelo Campellier muy interesante que se llama Derribando mitos que tenemos que ponerla en práctica porque será entre varios ponentes algo muy divertido y sin nada más pues deciros que os cuidéis mucho que os quedéis en casa que mucho ánimo y que todos juntos y juntas vamos a salir de esto muchísimas gracias a todos hasta mañana maestro Marco chao a tutti chao gracias mille adiós tiboccio Carlos